Bueno, pues nos lanzamos. 8.15. 8.15 va a ser el tiempo que establezcamos para batir en Sevilla. Pues con los entrenamientos que nos marque nuestro señor entrenador, Párgava, de los Corros de Pravia, que un año más ha decidido aguantarnos, lo cual es un... pues dice mucho de él, tiene mucha paciencia, sobre todo por mí. Y bueno, pues eso. 8.15. Acordaos del tiempo, está ahí escrito debajo, por si acaso. Y nada, con eso contamos entrenando el 5.000. El 5.000. Yo del 5.000 no os voy a contar nada, porque ahí el maestro de ceremonias es Alberto. Y es el que espero posiblemente la buena entrada y os cuente cómo se maneja en el 5.000, cómo coño lo hace él para ganarme siempre, andando menos, no sé, ese tipo de cosas que a mí no me quiere contar, porque si no le gano. Pero bueno, a ver si os la cuento a vosotros y lo veo yo en secreto. Bueno, ¿qué más? Vamos a entrenar en tres zonas. Nosotros somos de Avilés, pero grabamos en Pravia, en los Cuervos. Lo que pasa es que nos queda un poco lejillo, pero todos los días, así que entrenaremos en tres zonas. Solemos entrenar al brillo solos, a veces con la gente que está por allí. Muchas veces se nos une Varón, anda como nosotros más o menos, y solemos llegar a Sevilla bastante pareados. De hecho, le hago un llamamiento a Varón para que participe en el vlog. A ver si hay un poco de pique entre nosotros, a ver quién va mejor, tal, no sé qué qué. Normalmente en los entrenamientos Varón suelen dar un poquitín por delante, y entrenar a él y yo, pues suelo ganarle yo. Pero luego en las competiciones siempre me gana él, siempre, no, siempre no, alguna vez de machaco. Y bueno, pues espero en octubre tener un vídeo ya con grabaciones del 2000 que hagamos y los tiempos y tal. Mi próximo juguete para las relaciones en Boar, una cámara como la GoPro, pero china, 140€ con gastos de envío y todo. No sé qué más queréis, reloj, es una maravilla. Y bueno, como os comenté, los vídeos quiero que sean breves, porque si no os aburrís y no escucháis. Y cortos, breves, cortos, rápidos, directos. Y quería poner a una chica en bikini paseando por detrás de mí, pero no he encontrado ninguna, ninguna ha querido, así que al final salgo yo solo. Para el próximo vídeo intentaremos improvisar y a ver si nos sale un poco mejor. Pues nada, de momento eso es todo. Os iremos dando noticias. A entrenar, chavales.